5 personas murieron después de un fatal choque por un auto que se desplazaba en el sentido contrario en el Palmetto Expressway el sábado por la mañana. El accidente ocurrió poco después de las 4 y 30 a lo largo de Palmetto y Norwest 57 avenida. Las autoridades dijeron que un hombre que conducía un Infiniti plateado viajaba en el sentido contrario en los carriles hacia el oeste cuando chocó contra un sedán Honda gris con cuatro mujeres y un hombre adentro. Ninguno de ellos sobrevivió. La patrulla de carreteras de Florida identificó más tarde al conductor como Mikey Simeone de 30 años. El conductor atrapado del Infiniti, Mikey Simeone, fue trasladado por aire al Rider Trauma Center del Jackson Memorial Hospital con heridas graves. Las autoridades aún no han identificado públicamente a las cinco víctimas que murieron. Tenían entre 18 y 25 años. Los investigadores de la patrulla de carreteras de Florida están buscando información sobre qué estaba haciendo Simeone antes del accidente. Cualquier persona con información debe llamar al 305-470-2500. Y en otras noticias, sospechosos son buscados por robar convertidores catalíticos de los autos en los estacionamientos de múltiples negocios en el condado Palm Beach. Según la oficina del sheriff, el último incidente ocurrió el 18 de agosto. La oficina del alguacil pide la ayuda de quien tenga información sobre el robo de convertidores catalíticos de autos o haya sido víctima de esta modalidad, a que se comunique con Crime Stoppers al 1-800-458-TIPS. Y en entretenimiento de estreno, la película de acción, aventura y ciencia ficción, Alienoid. Una historia de dos épocas, Alienoid sigue a dos gurús de la dinastía Goryeo entre 918 y el año 1392 que buscan una espada legendaria que dobla el tiempo mientras se cruzan inesperadamente con personas de la era moderna que persiguen a un alienígena peligroso oculto dentro del cuerpo de un humano. ¡Gracias por ver el video!